Cada sueño que tanto anhelé Lo entrego hoy ante tus pies Esos momentos que me desfié Sé que no cambian lo que en mí ves Quedé cansada de tanto luchar En tu presencia quiero descansar Poderoso, rey vencedor No importa lo que enfrente, aquí estarás Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se hagan las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a mí Confiaré, confiaré, confiaré en ti En ti se encuentra mi principio y fin No hay día frente a mí que tú no ves En todos de mi vida y respirar Quiero tu voluntad y nada más Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a mí Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá Eres mi fundamento, mi roca en tempestad Tus sendas son más altas, tus planes son de bien Sé que a donde me lleves has estado también Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a mí Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Jesús Confiaré en ti ¡Suscríbete!